La muerte y yo tenemos un pacto. Ni yo la persigo a ella, ni ella me persigue a mí. Simplemente, un día nos encontraremos. ¿Cuántas veces hemos pasado por el sustazo de nuestra vida, mientras creímos estar viviendo los últimos segundos de nuestra existencia? Hasta aquí llegué, dijiste. Ese resbalón que lograste equilibrar, esa curva mal tomada, y hasta un simple trago de agua nos estuvo a punto de ahogar. Ese impertinente que casi nos mata por andar manejando borracho o casi, casi dormido. ¿O qué tal cuando el impertinente fuiste tú? ¿Cuántos ratos esos, no? En esos segundos, después de respirar profundo, te das cuenta que no te pasó nada y exhalas la sensación de volver a vivir. Esos momentos, cuando un segundo tarde o un centímetro más temprano, pudo cambiar todas las cosas. Entonces, te das cuenta que la muerte con su gran poder y majestuosidad pasó por un lado y solo saludó de lejos, así con un gesto de «Ahorita no, joven, luego nos vemos». Al momento que recibes esa segunda oportunidad, deberíamos de preguntarnos «¿A qué o pa' qué chingar nos quedamos? ¿Acaso no deberíamos sentirnos con algo de responsabilidad de hacer mejor las cosas si la señora muerte nos dio una chance más?» Por eso la mayoría de los seres humanos que han vivido este saludo de lejos de la señora Parca debemos hacer algo mejor de lo que ayer fuimos o hicimos, ¿o no crees? Cumplir una tarea pendiente, un viaje postergado, un sueño aún no realizado, el abrazo que quedó pendiente, un padre y una madre que esperan, un café con amigos, un almuerzo en familia, revivir recuerdos con un hermano o una hermana, una palabra amable, un consejo, una buena acción, o qué sé yo. La cosa es que así estaremos satisfechos cuando por fin ella no nos salude de lejos, sino que por encargo de Dios esta vez nos tenga que llevar. Por eso disfruta el tiempo que te resta de vida porque cada vez es menos, porque al fin le cuentas es Dios quien te da la vida y es también Dios quien te la vuelve a quitar. Saludos, una inspiración original y real de su amigo y servidor Javier de la Torre, que Dios les bendiga a todos ustedes. ¡Ánimo raza!